¿Usted podría creer que están tuiteando desde la cárcel? Uri Uri fue sorprendido en uno de estos allanamientos aleatorios que se realizan al interior de las celdas y se le encontró un teléfono celular. Bueno, si están llamando para estafar gente y para hacer todas estas cosas, imagínate, o sea, el Twitter es más fácil todavía. ¿Qué tipo de sanción podría tener él? Podría ir desde una amonestación hasta días sin visita. Parece una locura, pero todo indica que es real. Y es que el bailarín Uri Uri, quien lleva cerca de un mes privado de libertad por haber protagonizado un altercado callejero dejando un hombre gravemente herido, preguntó a través de su cuenta personal del Pajarito Azul lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo estuvo la pelea del siglo, TVN? ¿Cómo es posible que el pascuense haya tenido acceso a Twitter? ¿Habrá sido realmente él el autor del mensaje? ¿Existen sanciones para estas faltas? Para nadie es novedad que Twitter está presente en cada aumento y en cada lugar, pero en la cárcel también. Raro por decirlo menos lo ocurrido el fin de semana pasado. Y es que mientras todo el mundo estaba atento a la pelea del siglo, el polémico ex chico reality al parecer también lo estaba. Y no aguantó más sin conocer el desenlace de la contienda que decidió preguntarlo por Twitter. Pero, ¿cómo lo hizo? Mira, los antecedentes que te puedo dar cuenta, según fuentes ligadas a Gendarmería de Chile, Uri Uri fue sorprendido en uno de estos allanamientos aleatorios que se realizan al interior de las celdas y se le encontró un teléfono celular. Aparte de este tuiteo que hizo preocupado por la pelea del siglo, te puedo decir que también tenía unas conversaciones de otra red social, de Facebook, en la cual tuvo un par de dimes y billetes con otras personas. No sé, puede ser que no es él o que otra persona que está afuera, que él le da la información y está tuiteando por él cuando le van a hacer la visita. Que tuiteen, la verdad que es secundario. A mí lo que me preocupa son estos timos, estas estafas que se arman desde la cárcel y que son redes que están armadas y que están establecidas y que uno sabe que están llamando desde la cárcel. Nadie puede ni ingresar, ni usar, ni sacar ningún tipo de aparato, máquinas fotográficas, filmadoras, teléfonos celulares, ni cualquier tipo de aparato que implique comunicar. Eso va rotando y de la misma manera que se hacen las estafas, o sea, basta el ingreso de un chip y especialmente en lo que dice relación con las mujeres, es muy fácil poderlo ingresar en determinados lugares íntimos. Evidentemente eso es una infracción al reglamento carcelario que le podría implicar al señor Uriuri Pacomio severas sanciones en lo que se conoce como el régimen interno carcelario. Según nuestros expertos abogados es una falta bastante recurrente y es que no podemos hacernos los tontos y desconocer que celulares en prisión hay. De hecho, es así como los reos siguen trabajando con los intentos de estafas telefónicas, entre otras acciones, hacia el exterior. Pero de haber sido Uri quien tipió este mensaje, ¿qué sanciones arriesga? Podría tener suspensión o prohibición de visita. Durante bastante tiempo y eventualmente hasta días de aislamiento, si es que se sorprende usando un teléfono celular dentro de un recinto penitenciario. Le reitero, es una grave infracción al régimen interno, al reglamento penitenciario. Los castigos yo los conozco, pero son las normas internas que tiene Gendarmería, por ejemplo, la suspensión de visita por un tiempo, la suspensión probablemente de la salida en el interior de los patios. Si lo tienen esa naturaleza, pero en relación con la pena que cumplen, no tienen ninguna incidencia. Un punto a destacar, según la información que pude recabar de parte de Gendarmería de Chile, solo en el mes pasado, en el mes de abril, en ese penal se incautaron 181 teléfonos celulares. Uno de ellos, el de Uri Uri. Definitivamente Uri Uri se las trae. Recordemos que recién entrando a cumplir prisión preventiva, duró solo un par de días y el perla salió de lo más tranquilo en libertad, la que eso sí, duró menos que un candí. ¿Se descarta que puede haber sido otra persona, un tercero? Un tercero y con la cuenta de él es como raro. Es rebuscado. Habría que investigarlo, habría que determinar cuáles son los beneficios que tiene él en esta prisión preventiva. Dudo que sea la utilización de teléfono y si así fuere, esto implica sanciones internas, que muchas veces son bien desagradables para las personas que están presas. Esperanzado e intrigado pudimos ver a Uri Uri el fin de semana pasado con la gran pelea del siglo, quien no aguantó sus ganas de conocer el resultado y curiosamente lo consultó en su cuenta en Twitter. ¿Habrá sido un tercero quien escribió en su nombre? ¿O Uri Uri le dio un nuevo golazo a la justicia? Muy bien, es raro, se supone que está prohibido, pero en todo caso es algo que efectivamente pasa y pasa bastante. Nosotros nos comunicamos con el abogado de Uri Uri y nos dice el abogado de Uri Uri que él habría sido suplantado. Pero es que es curioso porque Carlos López nos contaba que efectivamente se hizo un allanamiento durante el fin de semana y se le encontró a Uri Uri un teléfono celular. ¿Pero cómo? ¿Si Queraltó está hablando con Uri Uri ahí en el celular? ¿Por qué pasa? ¿Con quién? ¿Pero cómo? ¿Y Uri? ¡Vaya! ¡Ay, bravo, bravo! Oye, lo que dice, lo que... Oye, te estaba contando que ganó Martín Vargas en la pelea, se lo estaba adelantando. Oye, no, lo que dice Carlos López es muy cierto. Efectivamente se hizo Carlos Alberto López de Alerta Máxima, rostro de nuestro canal. Un abrazo, Carlos Alberto. Él dijo que existió un allanamiento al interior, el rostro que menos gana en este canal y que más marca en televisión. ¡No, ya, no! ¡No, no, por favor, por favor! No, no, efectivamente se hizo un allanamiento dentro de la cárcel. ¿Cómo sabes que menos gana en este canal? Porque Juan Pablo te lleva a la mitad. No nos queremos ser menudiense, abuelo. Se ha engañado. No reten a Ítalo. No lo reten. Bueno, y ahí efectivamente Ítalo se requisaron más de 100 celulares y entre eso efectivamente habría estado el celular de Uri Uri Pascamio, el señor Pascamio, que habría tenido el celular y que se habría contactado no solamente a través de las redes sociales de Twitter, como dice Carlitos López, sino que también con otras personas. Tengo una pregunta. ¿Cómo pueden entrar los celulares a la cárcel? Te juro, ¿cuáles son las técnicas? No, lo que me está superando en serio. Porque yo escuché de una y te juro que me sorprendió. Sí, hasta iPad. ¿Cómo iPad? Hasta un iPad. Hasta un iPad. Yo lo digo, ¿por qué? Por ejemplo, si la Pauli fuera a visitar a una persona en la cárcel, uno puede poner el celular en su pelo y pase súper peor. Yo le voy a decir dos cosas. Bueno, creo que una. Hay que poner un plasma a la Pauli en la cabeza. Pauli, te voy a dar, mira, a mí me contaron mis amigos presidiarios, me contaron que hacían esto, agarraban un peluche de sus niños, lo abrían y adentro lo guardaban en silencio, todo obviamente apagado, lo cosen y chumba adentro. Pero, ¿por qué te daban ese consejo? Eso fue uno. El otro, el otro fue uno en el reality, pero en realidad no lo puedo contar. Muy bien. No lo puedo contar porque, ¿sabe por qué? Porque tendrían que revisarme y hacer una cosa en el cuerpo y no, no, no. Oye, ¿no creen que este tuiteo también es una tocadita de oreja a gendarmería, a la justicia chilena? Porque perfectamente, si el tipo de verdad quería saber cómo era la pelea o cualquier información y si tenía celular, le podrían mandar un WhatsApp con a mí y se lo gustan, esto se sabe que es de que... No lo había mencionado, no lo había mencionado. Yo creo que, claro, finalmente él pisó el palito. Yo creo que lo que hizo este tuiteo era lo mejor, eso fue lo que encendió la alarma para que Gendarmería finalmente hiciera esta revisión y encontrar estos 101 celulares de los que no habla Carlos Alberto López. Y ya poniéndose ese sello en el tema, efectivamente hay muchas estafas que se hacen a través, que se hacen al interior de la cárcel, a través de celulares, llamados telefónicos que hemos recibido varios de nosotros. Entonces, por lo tanto, me parece que ahí hay que tener mucha atención. Yo entiendo que Gendarmería es una situación bastante complicada, que la cantidad de internos que hay a veces sobrepasa la capacidad de Gendarmería. Por lo tanto, hay que tener mucho más cuidado. A lo mejor, lo que hizo Uri Uri sirvió precisamente para que se requisaran los teléfonos que estaban dentro de ese centro penitenciario. Oye, pero igual como que me hace ruido, porque en el fondo, si tenía el celular, no sé, trataba de hablarle a un familiar o algo, pero si tuitea y obvio que te van a pillar el celular, ¿o no? Sobre todo el... Un error grande y un error grave. Conversamos con Carlos Alberto López, el que según quedan todos, el que menos gana, pero el que más... ¡Alerta, Maxi! Carlitos, adelante, cuéntanos. ¿Qué tipo de sanción podría tener él? Podría ir desde una amonestación hasta días sin visita. Uri Uri fue sorprendido en uno de estos allanamientos aleatorios que se realizan al interior de las celdas y se le encontró un teléfono celular. Ahora, aparte de este tuiteo que hizo preocupado por la pelea del siglo, te puedo decir que también tenía unas conversaciones de otra red social, de Facebook, en la cual tuvo un par de dimes y billetes con otras personas. Un punto a destacar, según información que pude recabar de parte de Gendarmería de Chile, solo en el mes pasado, en el mes de abril, en ese penal se incautaron 181 teléfonos celulares. Uno de ellos, el de Uri Uri. A ver, Claudia, sí. Es que, en verdad, yo le creo a Carlos Alberto, pero el abogado dijo otra cosa, dijo que había sido suplantado. Entonces, igual, o sea, es una acusación muy fuerte porque para Uri Uri, o sea, como él decía, se le pueden sumar días de prisión, le pueden sacar los días de visita. Le quitan los beneficios. Le quitan los beneficios. Entonces, igual es algo tremendamente, no sé, me hace ruido. Yo no tengo por qué dudar de la palabra de Carlos Alberto, pero... En el caso de que fuera Uri Uri, en el caso de que Uri Uri hubiese usado, efectivamente, el teléfono, insisto, yo creo que es una acción bastante ingenua, torpe, porque, efectivamente, ¿por qué va a tuitear al respecto? Porque alguien que lo suplanta va a preguntar cómo va la pelea del siglo. O sea, yo creo que, de verdad, aquí en Tomás 2 son 4 y es así de siempre. No, y además se ha pensado una cosa. Él fue, él está en prisión justamente por golpear a otra persona. Entonces, igual es como, o sea, poco oportuno, insólito estar hablando de la pelea del siglo cuando vos estás detenido, o sea, estás ahí preso por golpear a una persona. Bueno, tengo entendido que las respuestas tuvieron que ver con eso mismo también. Claro, mira, las respuestas a ese tweet. Sí, que en el fondo le respondía, uy, no me acuerdo exactamente, pero acá en el fondo, no tan buena como la tuya y cosas así. Ahora, yo creo que lo que hizo él fue un acto, netamente un acto torpe, un acto que no debió haber hecho y esto le puede generar si es que fue realmente el mismo Uri Uri. Tenemos que confiar también en el abogado, lo que finalmente está diciendo. Vimos hace algunos días también lo que estaba haciendo Uri Uri en la cárcel, que se estaba dedicando también al deporte, estaba haciendo algunas cosas en cuero también. Me imagino que estar ahí encerrado, claro, aburrido, y le dio además esta posibilidad de tuitear y cometió un grave. Muy bien.